Con letras del escritor argentino Maldonado Coel en música propia podemos hacer otro más también parte como este de una novela que se llama El Testamento de O'Hara que se transformó en canción y estamos comunicando con algunos obtenidos de cuadros 5 de muertos Ah, no sé 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 Ah, no sé